Bueno, buenas tardes. Acabo de llegar, de hacer casi 30 kilómetros solo, estoy acá con mi bici. Vine al patio para hacer un videíto, porque me pasó algo, todos los días me pasan cosas que me llenan de emoción. Me llenan de emoción, hasta el llanto. Será por todo lo que quise que me pasara. No quiero que le pase a otro. Recién hice un videíto, nos cruzamos en la cancha de bicicleta con Juan Manuel Falca, un docente, con Fabricio, también docente, y con José, un chico con capacidades diferentes, discapacitado, que estaba haciendo deportes en una bici triciclo. Uno no puede no emocionarse con esto. Y ahora les voy a poner el video acá al lado. Siga la vida y no las adicciones, me apoyó, estuvo en una charla mía. No es mía la charla, fue con Luis, Ulisa también habla a mi corazón. Eso no quiero que vuelva a pasar, o tratar de evitar que le pase a los demás, a los políticos que yo he golpeado la puerta. Y han ignorado, no me ignoran a mí, ignoran la causa. Yo voy a pasar por ciertos lugares, donde después te llamo. Tal vez no tienen potestad, pero... O como aquel que... o aquellos que dicen, ¿y dónde querés llegar con tanto gasoil? Yo quiero llegar al fin del mundo. Si puedo, ¿eh? Si puede ser, si tiene que ser... Esta causa, si te va a ser interminable, te va a ser interminable. Dejaré la camioneta donde está, vendré a mi familia en un micro y seguiré. Me gusta decir las cosas por su nombre. Yo me equivoqué feísimo. Y me gusta decirlo para que otros no caigan en lo que caí yo. A vos, que tenés por ahí un auto que corre, a vos que tenés una lancha, a vos que jugás a no sé qué deporte. Que yo te pedí un video, te pedí un video para los pibes. Siga el deporte, no la sedicione. No lo hiciste, no es que no me lo hiciste a mí, no se lo hiciste. A los pibes. No te han obligado a nada. No soy yo. No es Enzo Juventud. Enzo Juventud para que me busquen y apoyen la causa. Yo no estoy ganando nada con esto. ¿Sabes lo que gano? Es el afecto de los chicos que me abrazan y me dicen, loco, tenés razón. Bueno, a mí el corazón me explotó con esta gente añosa que me saluda, que yo saludo a ellos, yo los busco. Por ahí ellos me llaman. Y esta vez son chicos con capacidades discapacitadas. Un genio, José. Es un genio. Le gusta más el deporte que a nadie. Y es un genio, lo adoro. Ese abrazo que me dio. Y bueno, nada más. El jueves salgo. Y si Dios quiere, esto va a ser declarado, si Dios lo permite, de interés municipal. Y yo no voy a parar hasta hablar con el ministro, si es posible. Un saludo. Sí a la vida y no a las adicciones.